Creí que no la hacía, amigos. ¿Qué onda? Espero que se encuentren súper, súper bien. Bienvenidos otra vez a mi canal. Yo estoy muy contenta de estar aquí otra vez con ustedes, porque como vieron en el título del video, el día de hoy les traigo una historia. Si ustedes son de México, yo creo que han oído hablar acerca del Festival Internacional del Globo, que se hace todos los años en León, Guanajuato. Es un festival muy famoso de globos aerostáticos, en los que vas a un parque, puedes acampar. Invitados, por ejemplo, artistas que van a cantar. Este año estuvo Steve Aoki, Café Tacuba. Mi novio tenía la cosquillita de ir, entonces me metió a la cosquillita y pues estábamos. ¿Qué onda? A ver, ¿qué es eso? El show comenzó. Un día antes de irnos, fuimos a pagar el viaje. Yo estuve preguntándole todas mis dudas a la encargada, a la que nos iba a cobrar. Y seguro, y donde se acampa, y que llevamos, y o sea, mucho recuerdo. La verdad a mí se me hizo un lugar muy seguro, una persona muy responsable. Mi novio particularmente iba a ver a Steve Aoki. Steve Aoki es uno de sus DJs favoritos. El caso es que, pues ya, al día siguiente, pues ya nos íbamos, ¿no? Teníamos que estar ahí, en el lugar donde iba a salir el autobusito, a las 4. El drama comenzó cuando yo salí de aquí de mi casa, a las 4. Porque el Uber se tardó un chorro en llegar. Ah, para esto yo no pedí el Uber y el Uber me lo pidió a mi novio. Al Uber le entró una llamada y le dicen, Oye, este, donde te dije que era el punto de llegada, ya lo cambiaron. Ahora estamos en otra parte, que está como unas 3 cuadras de ahí. O sea, yo ya iba a llegar ahí al lugar y mi Uber se fue, pues, para otra parte. O sea, nosotros creíamos que a veces mi novio te había marcado. Pero no, en realidad hubo como un show ahí entre los viajes. El caso es que le estaba hablando a otra persona de otro viaje. Toda llegada seguía siendo mi punto de llegada. El caso es que nos fuimos a una super vuelta. Llegué todavía más tarde de lo que iba a llegar. ¿Cuál es nuestra sorpresa? Nosotros éramos 46 pasajeros y el autobús estaba para 45 personas. Y yo era la última persona que había llegado. Yo no tenía lugar. Yo creo que en este punto de vida haberme dado cuenta que las cosas iban a salir mal. El caso es que yo me senté con la hermana de mi novio y una de sus amigas. O sea, íbamos 3 niñas en 2 asientos. Fueron 4 horas de viaje. Las 3 hechas bolas. Que sí, nos devolvieron este, como 150 pesos de viaje. El caso es que ya llegamos. Hay un chorro de tráfico para llegar al lugar, al parque metropolitano. Y a nosotros nos dijeron que nuestros boletos ya estaban. Que nuestros boletos ya habían sido comprados desde antes. Y que nuestros ya llegaban a muchos lugares seguros. Pero no. Apenas llegaron a comprarlos en ese momento. Pagó la señora los boletos y la hicieron tonta. Porque le faltaron 2 boletos. Y adivinen a quién eran esos 2 boletos que faltaban. Obviamente, de mi novio y él. Para entrar, no teníamos chance nosotros de acampar. Pues nosotros nos lo pegamos a la señora. Porque para esto la señora nos dijo, ahorita se los voy, ahorita se los voy, ahorita se los voy. Todos los demás del autobús se esparcieron, se fueron a su lugar de acampar. Y nosotros estábamos pegados de la señora. La señora, que era la guía o el encargador del viaje. No sabía ni lo que estaba así en el parque este. Es como un círculo, ¿no? Todo está alrededor de una presa, de un lago. Tenemos que rodear el lago para llegar al lugar de acampar. Y dejar nuestras cosas para acampar. Entonces podíamos ir al concierto. Como les dije, tengan esto bien en cuenta. Mi novio solo iba a ver este lado. Entonces ya, yo ya estaba muy molesta para este punto. Ya me había hecho esperar mucho tiempo. Iba ahí muy incómoda en el autobús. La señora esta, como tenía cabeza. Y cualquier cosa que me decía la señora, yo le reclamaba. Y mi novio estaba de, tranquilízate. Porque si la regañas, se va a hacer más bolas. Y me regañaba y me regañaba porque me ponía loca. La señora se perdió. Nos empezó a llevar por un lado. Caminamos como media hora para ese lugar. Y entonces encontró unos muchachos que le dijeron, no, fíjese que no es para allá. Es para el otro lado. Y entonces salgamos de regreso. Estuvimos caminando como una hora y media. Con casas de campaña, cobijas, camas inflables, bolsas. Para esto, como después de unos 45 minutos de caminar, empecé a tocar Steve Aoki. Mi novio iba así como que, ya ya estaba así de que. Y yo así como que, ah, no, que no se enojaba. Cuando pasamos atrás del escenario, te grabé video, tomé fotos. Yo estaba como fan, eufórica. No, 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 no hice una canción. O sea, ni siquiera es como que por Steve Aoki en realidad yo me hice la canción porque es de Louis Tomlinson con Steve Aoki. Él caminaba y nos presionaba para que siguiéramos caminando porque teníamos que esperar para atrás del escenario para llegar al lugar de acampar. Empezaron la zona de acampar. Todo estaba súper lleno, repleto de gente. O sea, había casas de campaña por todos lados, una encima de otras. Pero la señora, o sea, llegó el punto y le dijo, pues allá cómodes en donde puedan. O sea, ni nos dio boletos, ni nos dijo dónde nos acomodaron, dónde no eran nuestro lugar, ni nada. O sea, solamente nos mandó, nos soltó. En cualquier momento nos podían sacar a nosotros dos porque no teníamos permiso de acampar. Pues ya, o sea, buscamos dónde acomodarnos. Empezamos a poner nuestra casa de campaña y le hicimos como pudimos. Para esto, o sea, yo había desayunado a las 10 de la mañana un cereal con leche. Era lo único que había comido en todo el día. Para esto, cuando llegamos caminando, vimos que había un stand de dominos. Entonces dijimos, hay que llegar ahí a comer. No, bastamos mucho y comemos por rico, ¿no? Pero llegamos al stand, había un chorro de gente. Entonces, todo el grupo decidieron que mejor buscáramos otro lugar donde no había tanta gente. Entonces seguimos caminando y llegamos a un lugar donde había muchos puestitos de comida y estaba muy solo en realidad. Algo en nuestras cabecitas debió habernos dicho que no era buena idea llegar a un lugar donde estaba tan solo y donde había tantos puestos de comida. El caso es que nuestras neuronas no funcionaron ni preguntamos absolutamente nada. Solo dijimos, queremos unas gringas. Nos llevaron nuestras gringas. Señoronas gringas. O sea, están enormes. Llenísimas de carne, de quesito. Y llegó el momento decisivo. El momento de pedir la cuenta. La cuenta ascendía a $1,300 y cacho de pesos. Todos buscamos de, no, ¿cómo va a ser posible? ¿Cómo no va a estar tanto? Amigos míos, llegamos y nos sentamos en la muestra gastronómica. Tip, cuando vayas a una feria, jamás vayas a comer a una muestra gastronómica. Te van a sacar los riñones, si pueden sacártelos. Cada gringa creo que nos costó como $200 pesos. Amigos, una gringa, si ustedes no son de México, una gringa te cuesta $25 pesos aproximadamente. El caso es que la señora que nos atendió se enojó y nos dijo, ¿todavía les cobro los refrescos? Claro que la cuenta terminó como en $1,400 pesos. Creo que comimos gringas de caviares. Sí nos reembolsaron, por ejemplo, de lo de los asientos y el hecho de que nosotros, nosotros dos, de que Duque y yo no teníamos boleto, también nos reembolsaron. Pero todo ese reembolso que nos dieron se fue en las gringas. Creo que nos volvimos como a las 2 y media, 3 de la mañana. Y a las 6 de la mañana teníamos que despertarnos porque ya era cuando iban a prender los globos y ahora se iban a soltar. Y la verdad es que ese espectáculo sí me gustó. Pues ya estuvimos ahí viendo los globos, nos sentamos a un restante de pasto. Desde esto de los globos nos desocupamos como antes de las 8. Y nos fuimos a levantar nuestra casa de campaña. Se supone que teníamos que estar a las 11 de la mañana en el autobús. En el parque no hay buena señal de teléfono. Nosotros no conocíamos, era la primera vez que íbamos. Así que empezamos a preguntarle a los de seguridad, al staff del evento, que dónde estaba ese lugar, o sea, dónde estaba esa calle, dónde estaba estacionado el autobús. Entonces ya saben que tienen que caminar a la entrada principal y de ahí se salen y se regresan a un pedazo y llegan al estacionamiento. Oigan, ¿no hay otra salida? No, solamente es por ahí. Pues es que nosotros no conocemos. Nosotros no nos imaginamos las distancias de qué había que recorrer. Íbamos cambiando pues ya, casas de campaña, pues todo con lo que llegamos, no íbamos a sacar. Llegamos a las 11 a la puerta de entrada, entonces pues ya sabíamos que la señora se iba a poner un poco psycho. Que le marcamos a la señora, yo le marqué a la señora porque ya estaba medio frustrada. Duque me dijo, márcale tú porque Duque ya estaba desesperado de mí, de mi euforia y de mi desesperación. Entonces yo le marco a la señora y le digo, oiga, ya vamos para allá, estamos en la puerta de entrada. Y la señora se empezó a poner loca. Dijo, oh, no, hermosa, no, no van a llegar porque caminando son 40 minutos. Yo de, ¿cómo cree que no sé qué? No, yo les dije que dónde íbamos a estar, no puede ser, cómo se perdieron, que no sé qué. No, hermosa, no los vamos a esperar. Y a este punto yo estaba muy enojada. Que claro que Duque me decía, no te bajes, no te bajes, porque si las regañas, no te bajas, no te bajas, no te bajas. Y la señora de, no, hermosa, no, 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 no somos taxi, no los vamos a esperar. Ni los vamos a ir a buscar a ningún lado. Para esto yo le decía a la señora, nosotros llegamos en Uber, ahorita ya nos damos en Uber. Y la señora de, no, aquí no llegan los Ubers, no, aquí no, las calles están cerradas. No, no van a llegar, no. Después como de 15 minutos, empiezan a llegar mensajes al grupito de WhatsApp. Que nos iban a dar de tolerancia hasta las 12. Entonces ya fue de, ¿qué hacemos? Que hay que movernos, no sé qué. Pedimos un Uber y claro que llegamos al autobús como en menos de 5 minutos. De repente vimos el autobús, Estefan y su novio se bajaron y se subieron al autobús. Y uno de ellos nos decían que el autobús estaba vacío, que hubo como unas 5 personas. Y todos los demás estábamos perdidos, o sea, obviamente no tenían que esperar porque el autobús no se iba con 5 personas. Y en el autobús se decidió, todos decidimos. Una, que yo no iba a desperejar a la señora. Y dos, que todos íbamos a, o sea, nadie iba a elegir si íbamos al Zoológico o a León. O a, o al centro de Guanajuato. Que todos íbamos a ir al centro de Guanajuato. Íbamos a estar ahí dos horas. Y luego nos íbamos a ir al centro de León. Y íbamos a estar otras dos horas. Y luego ya nos regresábamos al evento de Café Tacuba en el Parque Metropolitano. Y la idea era que nos dejara cerca del centro, ¿no? Claro que nos dejaron a las orillas de la ciudad. Gente que no conocíamos nada, no pasaban ni autobuses, no pasaban taxis, no llegaban los Ubers, o sea, no había manera de llegar al centro. Nosotros teníamos ya mucha hambre y yo tenía que ir al baño. Así que lo que hicimos fue buscar un lugar donde comer cerca de donde nos hayan dejado. Llegamos a un lugar donde venden pizzas y les juro que se han sido de las pizzas más deliciosas que hemos probado en nuestras vidas. No sé dónde estábamos, ni me acuerdo cómo se llamaba este lugar de las pizzas como para recomendárselos. Y pues ya estuvimos ahí un ratito, cargamos nuestros teléfonos lo que pudimos y nos regresamos al autobús. De ahí nos regresamos al centro de León. León es un lugar que se caracteriza por la producción o el trabajo de la piel. Para hacer zapatos, bolsas, chamarras, etc. Nos dejaron en un boulevard y nos dijeron, del lado derecho están los zapatos y del lado izquierdo está el centro. A donde ustedes quieran, tienen dos horas, nos vemos siete y media aquí. Para esto en el inter de que llegábamos a León, yo escuché que por ahí había gente que estaba diciendo que ya estaban muy cansados, que ya no llevaban dinero, que mejor se iban a quedar en León. Que ya cuando se acababa el concierto de Café Tacuba se regresaban al autobús. Pero o sea, para nosotros solo era oír. Entonces ya estuvimos caminando ahí en el centro, encontramos lugares bonitos, todos nos tomamos fotos. Pero nosotros andábamos buscando un cafecito donde pasara ese rato y que nos cargaran el teléfono. Y llegó un maravilloso momento en el que ya encontramos un cafecito. Y ya nos metimos y decimos que había como más localitos adentro. Y estando ahí dijimos, oigan y si nos quedamos tan bien nosotros. Pues ya nos quedamos ahí, le avisamos a la señora, oiga, nosotros tampoco vamos. El caso es que ya después de ahí nos salimos a turistear un rato. Pero la verdad es que solo caminamos como unas tres cuadras, llegamos a la catedral. Y dijimos, ¿saben qué? Ya es hora de regresarnos al autobús. Porque una de las niñas quería comprar recuerditos. Pues claro que pedimos un nube, claro que nos subía todo. Entonces tuvimos que pedir dos nubes. Y ya llegamos ahí a la entrada del parque metropolitano. Compraron sus recuerditos. Y Duque dijo, pues hay que caminar un ratito para que se nos haga más tarde. Y ya después pedimos un nube para llegar más pronto al autobús. Pero para esto, o sea, yo la verdad ya traía dos ampollas en la planta del pie. A Andreita creo que traía también ya ampollas en los talones. Se le hicieron moretones en las piernas. Ya todos andábamos cansadísimos. Teníamos un chorro de sueño. Pero claro que seguíamos caminando. El caso es que después de un rato, Andrea decía, oye, si pedimos el Uber, Andrea es la hermana de Duque. Y Duque decía, no, otro rato. No, ya falta un kilómetro. No pedimos Uber. Ya cuando llegamos al autobús y nos subimos a dormir. La verdad, de esta parte yo me perdí. No sé cuánto tiempo pasó porque estábamos esperando que llegaran otros chavos. El caso es que de repente me despierta el barullo. Que se había perdido una cámara. Eran dos chavos que estaban buscando una cámara que se les había perdido. La señora a la que quería despejar. Les preguntaba, ¿en qué momento fue la última vez que la vieron? ¿Dónde la dejaron? ¿Qué onda? Y ellos le decían, es que estuvo aquí toda la mañana. Las únicas dos personas que estaban aquí eran usted y el chofer. A ver, ustedes tienen que saber dónde están, que no sé qué. Entonces la señora dijo, ¿saben qué? Vamos a hacer operación mochila. No puede ser que se estén perdiendo las cosas, no sé qué. La muchacha empezó a revisar mochilas. Que claro que nada más revisó la de la señora. Y el muchacho se pasa hasta adelante. Ahí donde está el chofer. Y lo iban a bajar a que revisan a los maleteros. Y la muchacha después dijo, Ay, ¿no saben qué? Mejor cada quien busque en su mochila si no tienen por ahí una cámara. Pues ya todos empezamos a buscar en su mochila muchas cosas. Y la muchacha dijo, ¿saben qué? Voy a buscar abajo de los asientos. Y se fue a un asiento a buscar abajo. Y así encontró la cámara. A veces subió el muchacho. Y avanzamos como 10 minutos. Y otro muchacho. Es que a mí se me perdió mi mochila. Pararon el autobús para empezar a buscar la mochila del muchacho. Y la señora le preguntaba, ¿Es que en dónde fue la última vez que lo viste? Y el muchacho le decía, Es que yo la traí en la mano. Y se me perdió cuando me paré al baño. El caso es que el muchacho del principio, el muchacho que iba a bajar a buscar a los maleteros, se para y se va hacia enfrente a la cabina del chofer. Y sale de la cabina y dice, Aquí está la mochila. Usted se la robó. Acusando a la señora a la... Que yo quería despellejar. Que sabía ella, se había robado la mochila. Y la señora así de... No puede ser. O sea, les juro que la señora se recargó en la pared del autobús. Así con su cara de, no puede ser cierto. Pero entonces el chofer se paró en ese momento y dijo, A ver, si tú acabas de traer la mochila para acá, obviamente la mochila iba a estar acá. Y pues ya, no se resolvió. Nomás le dieron la mochila al chico y ya todos nos sentamos en paz. Llegamos hasta las 4 de la mañana. Y pues ya, ahí fue donde terminó este horrible viaje. Les juro que me divertí muchísimo, muchísimo. Todas esas cosas son una aventura para mí. Sí me enojé muchísimo. Soy una persona que se enoja muy fácil y que explota. Sí lo repetiría el viaje, pero igual y ya mucho mejor planeado. Ya con los boletos comprados. Ya, ahorita lo tomo con mucha gracia. La verdad es que yo iba a hacer vlog, pero una no llevaba tanta pila. Por otra parte, yo llegué ya muy enojada como para ponerme todavía a grabar. Ustedes cuéntenme si han tenido una experiencia así de extraña y horrible. Aquí bajito en los comentarios. Eso es todo. Espero que les haya gustado. Ustedes ya nos vemos en mi perdito. Yo les mando muchos, pero muchos, pero muchos besos. Chau.